¿Qué? ¿Qué nombre original, Alfonso? ¿Qué nombre original, Alfonso? Sí. Está bien, viste que por ahí una no se imagina... Bueno, una no se imagina. Quiero decir, ¿vos no te imaginás un novio Alfonso alguna vez? No, para nada. Ni siquiera conozco a uno de Alfonso. Es el primer Alfonso que conoces. Primero. Alfonso, abogacía, trabaja en la empresa de iluminación de su papá. Sí. ¿Tiene empresa de iluminación de qué? Sí. ¿De eventos? No, hace horas de iluminación. Sí, ilumina edificios. Ilumina edificios. Sí, casa. Juega al rugby en el club Bursaco, pero dice que no tiene el perfil típico del rugby.